a ver estoy contigo meter así que te das paseos con el perro nos contabas no totalmente no yo siempre lo más lejos del portal de casa no voy más allá ahora que escuchas la autoridad hay vecinos que si verdad que se los dime una cosa después de la foto la has quitado las pinzas al perro sí sí se la foto se la echó a la lástima está mirando con una cara de por qué por qué dejáis que me hagas esto se la echó a mi intentaba yo el perro es un bendito si defiendo la gasolina si yo voy a entrar por aquí por si no no vamos a cerrar mucho allí voy a tomar a esto también esto se bloquea luego que no vea y ya vamos viendo yo tengo las mgs trae y tú mucha infantería pondría a retirar seguramente por aquí o al lado de la casa no sé yo la pondría a matar trae no no riega no ganas joder la verdad en llegar la mg tío es horrible ruta de abastecimiento guardando órdenes la posición la casa si tú metes en esa casa si yo me meto en esa no te preocupes y yo ahora intento colgar la mg voy a tener que hacer un paso más atrás nada que será aquí ahora ahora que más atentos soldados avanzad avanzad y ahora llega una mg ahí salte de la casa no lo metes aquí porque viene aquí una maxim y te va a matar dónde en tu casa salte de la casa si no si no buenas tardes señores qué matices esa coño hemos quedado en el punto de encuentro eehh si yo poneme esto mientras es correcto ay perdón no he cometido ninguna falta a las normas del ser ya 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 es que me acordaba ahora que tal vez es que yo echarme mierda y no has podido o no si no 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 lo he dicho por eso eh cuidao eh voy a poner un bunker a ver no 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 pongan el bunker que voy a poner eso no voy a ir fuerte al centro ah no para ellos toda la estrella vale vale te trae un raquet en pronto y ya está tío grandes uff uff dole mga ahí no una arma calitativa que retransmita o que eh que un tiro los cuatro tiros de ingenieros tío de un mortero ellos o con que sabes que puede entrar por aquí no metal si cierra en un bunker no me lo crea tío vale vale no hagas bunker si no hago yo el entero ahora aquí muéete para atrás ahí y más que un antitanque prefiero que traigas morteros pues te voy a volver a hacer la base la metralladora aquí entonces entonces nada ahora y yo pero voy a tardar cañoncito cañoncito hay que entrar por aquí detrás metal mira por aquí detrás y flanquear la metralladora es vale no saco yo morteros mortero móvil pero me tardan un poco es que no lo puedo sacar inmediatamente el mortero móvil no yo también voy a sacar pero me saco fuego a ver si se la puedo liar gracias al móvil aquí están no hay que salir de la casa calma 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 no te preocupes calma chicha hay tres aquí eh hay tres allí a vuestro lado pues entonces coge la estrella ya ya en eso estamos pero no nos deja este se lo hemos pedido por favor y todo pero nada dímate un esta me he retirado esta muy tocado y un muerte de la fuego y fuera es humo o algo metal voy a la casa voy a la casa a sacarle con fuego a este aquí con el cochecico no en marcha sacando el anti aero pequeño en marcha sacando el anti aero pequeño en marcha preparad armas preparados para avanzar en marcha un último día mirada a la derecha la derecha la derecha oye al desperecer dicen adelante aquí de este modo joder comentarios mas profundos tienen los soldados que estamos preparados nos vemos desmarcha entramos en territorio enemigo metal eh tienes humo para tirarle a la casa esta no es tanto vamos trasmechadme vamos dejadme la ciega en el mortero puedes tirármelo no te escucho ah mierda no te escucho si estás hablando pichado aguantad voy para allá voy para allá no puedo poner en emergencia bunker vale vale voy para allá cuidado los ingenieros con el detector si 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 lo sé era un truco era para distraerlos mientras llegan estos que con el metro estoy llegando yo con dos palas cuidado que están muy juntos si lo entere es que estoy poniendo la AMG una carga aquí el hijo puto cabrón estoy viéndolo tío no puede ser un arma otra carga aquí este es amante de las cargas rep moveos vamos espérate vamos 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 cuidado con esto vete para atrás menos que la reventante que llegara la tropa retirada no me la compro no te preocupes cuando eso me retiro apoya 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 estoy mirándome esas cosas a la vez después fue un punto a gasolina perfecto estoy mirando demasiado estoy poniendo minas uff uff eso ya está cubierto estoy mirándome esas cosas a la vez estoy mirándome esas cosas a la vez si no si viene viene es que acaba de llegar ahí el cochecito vamos a atacar por aquí si acaso acompaña acompaña aquí un poco no 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 te acerques pero si no me pones ahora mismo a buscar un punto a gasolina pasa segundas pasos donde pongo el anti aereo estoy un poco retirado ahora mismo yo lo pondré por la retaguardia eh esto mismo ahí no adentro por aquí pon tu mega un lobo cualquier unida aquí que nos de visión la que sea que estas me entiendo c- no no pero eso creo que es peor que no rompan esto si tienes 7 plantadas pero que hay un vehiculo porque quiere que tiene que ir a estos michos por aquí y le están tomando para arriba hay alambrada por aquí Adelante, en marcha ¿Eso que es? Ah, vía, ¿no? Sí, claro ¿Qué? Adelante, en marcha Ya salgo... Voy a sacar un... Directamente voy a sacar un Oswin, ¿eh? Porque estoy muy enfilado No voy a esperar a los morteros móviles Vale, vale, saco yo un mortero, no te preocupes ¿Y la retransmisión cuando la sacáis? Espera, ahora mismo Perdón, perdón, perdón Ya le he dado Perdóname, es que se han echado muy encima, ¿eh? O sea, nos han apretado bastante ahora mismo Estamos nosotros Gracias Vale, hago el desficio de los Oswin Yo voy a llenar esto de minas Voy a entrar aquí primero, ¿vale? Para descargar un poco de presión al final para acá Ejecutad las órdenes Plantad minas en esta zona Empezad rápido Construcción terminada Ahora vamos nosotros para el centro también Llenar esto de minas Llevo ahí En busca de eso llevo Pero si tenéis el cuarto del mapa, cabrón Ahora, ahora Ahora, pero hay un momento ahí de zozobra Nos vamos de aquí Siempre Siempre es lo mejor que zozobra Que no que zozarte Zozobre Zofarte Zofrito Tienes ahí Vale, dale duro ¿Eh? Dale duro Dale, dale Vale Vuelvo a avanzar. Venga, 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 venga. Venga, saco dos win para atentar volar la infantería. Me ha venido muy bien, yo no he pillado a comandante todavía. ¿Me vas poniendo el antero eso, está puesto? Sí, sí, está poniéndose. Estoy sacando un raquete también. Cuidado, eh, focus. Ya sea el vehículo. Voy a hacer un fuel, tío. Los soldados están preparados. Debería que parte a un par de bazookas. Sí, yo he subido algunos bazookas aquí. Estamos preparados. Listo para avanzar. Reparad las armas. Es que va muy rápido, tío. Llevan a los sitios ahí con una absoluta tranquilidad. Bastante... ...lasmosa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos orden! ¡Vamos, vamos! Si veis que hace falta algo concreto decídmelo. Ya sea artillería, bengalas o fuego, no sé. Ahora mismo no tengo que mandar. Ahí van a antitanque. ¡Joder! Ahí voy yo. A ver si lo pego. Me lo quedo para mí para siempre. Ahí va el puerto siguiente. Venga, que lo llevamos. Llevan a los héroes. Lo destruyo o lo reciclas. No, no, no. Yo me voy a destruir. No lo llevo para mí. No, mierda, vienen. ¡No veo, no veo! ¡No 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 veo! No se ha aturdido, cabrón Fue en el fuego Posición de retirada fijada No se que coger, no se que coger Espérate, espérate, hay que necesite algo Ya, creo que es lo mejor Al final ha destruido tu polla, te he dicho que lo iba a coger Hay gente cerca, vamos regando Es que te fue delante Ahora si cabe fue derroto No te preocupes Hay gente cerca, está ya picando su base Para que le abran la puerta Bueno, ahora sí Pero hasta que no lo hemos echado no hemos visto Ay, qué mala gente Vamos para centro, anda, toma tú eso Si quieres, que estás más ahí a la derecha Voy yo para centro, voy para acá Me van a matar Me van a matar ¿Cómo, cómo? ¿He comido una carga? ¿He visto lo que ha explotado ahí, tu ingeniero? Ah, pues no lo he visto, estaba mandándolos para el centro y no he visto nada Pues habrá más, eh Esta gente ha puesto cargas por todos lados No nos movamos así, tío Estamos demasiado juntos Toma este punto, tú, si puedes Estamos preparados, avanzando No, vamos al centro, vamos al centro de ese punto No, voy a entrarle por aquí a este No, voy a entrarle a estos Los basados que es tuyo Viene vehículo, viene vehículo Ahí viene, ahí viene Coño ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Presclado, atacando! hasta aquí la azusquiña venga azusquiña en busca de los güey que no separe deja de parado más raqueta en aquí mira mira pues tira aquí algo para apoyarme tiralo ya porque me van a hacer la bola me va a retirar en el no voy a arriesgar pero bueno ya he visto cosas fuera vale ya está bueno yo tengo la retirada de aquí hay médicos y todo ahí si necesitas reforzarte va a ser cuatro saliendo ya están otra vez en el centro yo nunca pensé que estés en la zazca nos movemos en marcha ya está el panzer 4 va a apoyaros ya está el panzer 4 va a apoyaros cuida este cabrón nos tenemos aquí metas menos pero es la munición ahí que tampoco vamos a atacar al centro tú vas a atacar de frente si voy a atacar yo ya por detrás el outwind viene por la carretera yo toco por aquí ahí es el outwind que bonito viene por la carretera mira ahí está la metrallada ataca ya que se están girando oh mierda se apoya aquí con otro tanque un poco de ahí de miren mi raquete tiene la infantería la ventaja fiesta la cacias a la tarde el outwind avanza con el outwind avanza con el outwind avance avance que no lo pierdas ahí viene esto se va en 3 2 1 aunque por aquí métalo ha comido una mina ahora mismo un T-34 hacelo Will, le mandé el resto por la carretera empezó a ir a derrapar ahí llegan los tankes a apoyarte ahora ya que lo he cogido, ¿no? no, bueno, les hemos sacado el centro vengo para acá entonces eh, ¿refuerza de munición? sí, por mí, sí pero ya lo que queráis no, 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 no para acá 6 está retirando a red joder debería de estar dándole exacta el bands abajo delаздium el indio por embriete blog ahora tomo para los hombres pero para hacer 5 la vez que ninguno comandante para que se está muy pequeño para abajo vaya a ver la que se entera preparar armas para la patrulla de combate Tenga los T-34 como churros Uuuuh, me la ve Uff, 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 uff Tienen aquí... tres T-34 Si no es un trabalenguas acá El, el, el este El off-wee No, por qué se ha liado este, si lo he mandado para huir Querían morir, yo me iba queriendo morir desde hace ya tiempo Ya lo veo, eh Mondeo yo hacia atrás y he dicho, que es muy malo Lompe motor a esto, oh, no me puedo asomar, eh, estoy muy tocado de... Si, es que haces unas entradas Que están muy bien, pero me he dejado ahora venido Detalle, detalle Cuidado, eso es fuego, te han tirado a fuego ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Maniobra! ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Vuelve Hay que decir que tus raquetes, eh Expecemos si quieres Uh, 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 uh Fue fuego mas explosivo Sí, parecía que era fuego, eh Aquí hay dos pejas mías Expejado Expejado Yo voy a aprovechar, estoy siguiendo las ruedas del tanque de la nieve Bueno, no, estos ya son tanques que han salido Si no hay tanque por aquí Vamos, vamos, avanza Vamos, verás, pero bueno Ahí lo tienes Aquí vienen todos los lefos heridos Hasta el estudio de los lefos Si no se mueve, tío Venga, coño Cuidado con esos Venga, suave el metro conmira Desbloqueale El de hecho de mina para que se reparen más rápido Claro Y para reparaciones se reparen más rápido Están tomando el centro No te vayas al centro, eh No, no, no voy al centro, ya me quedo aquí todo el rato No, 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 no asomas el Panzer, eh Dejadlo en retaguardia Sí, pero espera, espera Me vas a tomar con esto Están poniendo minas Cuidado con la munición Cuidado con la munición Sí, sí Me he matado ahí a reparar, pues ¿Dónde está el antitanque? No lo veo No había notado guardante Que tenía antitanque y un suv Vamos rápido Disparad todos y es necesario Joder, con el puto... Hala, ha focusado a los morteros No tiene NMGs, puedo acercarme aquí PIE DEFENSA PIE DEFENSA Fortificación pesada ya disponible Zapadores aguardando órdenes Hemos levantado las fortificaciones de campo Ya voy a sacar Tiger Tirale todo lo que tengas ahí Para atrás, rápido, rápido a todos Rápido, rápido a todos ¡NOS ESPARAN! 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 ¡NOS ESP Esto no cura, ¿no? No, lo que cura es esto. Los médicos han muerto. Sí, pero que te han matado a los médicos. Cada un rato vuelve a aparecer. ¿Dónde te pongo las reparaciones? ¿Dónde? 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 ¿Pongo las reparaciones de tanques? Sí. ¿No se ha pirado ya? Hermano, el musk en el centro este que está más que bajando a vikers y vikers, vikers digo Maxshinz. Tengo que asegurar que... ...preparad armas para... Tanques por aquí, métal. Un paso del 5 la estrella. Enciende el antiaéreo, que nos va a tirar todo encima. Avanza, que se te va andando yo con el mío. Preparad armas. ¿Alguien tiene visión? Sí, yo tengo, pero no tengo munición ahora. Uh, cuidado aquí. Voy a atacar por aquí, os voy a dar visión a los tanques. Voy a atacar por aquí, os voy a dar visión. ¡Ascenso conseguido! ¡Incredido! ¡Vamos! ¡Se me ha puesto a su de culo! ¡Vamos! 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 ¡Impacto directo! ¡Credado destruido! ¡Vamos! 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 ¡Retirada! ¡Hala! ¡El bolón! ¡Fuego de pequeño calibre! ¡Neutra y salta al retarador! ¡No se arranca! ¡No se arranca! ¡Salt cargas con sembrada! ¡Ganate! ¡Buena, buena entrada! ¡Por aquí había los sextos, no esos asquerosos! ¡No os voy a placer! ¡Ah! 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 ¡Hay apoyo, hay apoyo aérea ahí! ¡Totencia de visión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cañón destruido! ¡Vamos! ¡Cañón destruido! ¡Fuele del tanque! ¡Ah! ¡Se me ha quedado vacío, tío! ¡Un tanque medio ha sido destruido! ¡Destruyetelo, eh! ¡Ya! ¡Estoy intentando que no me revienten los anti-tank! ¡Vengo todo el mundo mirándome! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Explacidos! ¡Estoy intentando que no lo sum Laureredo! ¡Fuego sinxtatos! ¡Ralte lo resorte! ¡En el antic pileano! ¡Una buena! ¡Joder! ¡Y los aliados eso sobre tienen 100 puntos! ¡Reg permanently! ¡ mesma positivity! ¡Ya lo llevas, cabrón! ¡Hostia, mira eh! Ahí está DS2 tú vete por aquí ese pelotón de metal vete, vete, vete lo voy a perder los informes de campo indican que al enemigo solo le quedan 75 puntos pero porque se gira cañón tú por un lado y por el otro está ahí tú dale 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 yo le pillo yo le pillo dale dale yo ataque solo les quedan 50 puntos dale don dale daaa ahí estaba uuuh alatado hemos ganado la batalla mmmm ya estamos llorando uuuh 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 es que es muy emocionan pero luego hasta los 3 o 4 minutos de lo volvías a pasar por pero eso tiene que ir al centro a través para que sintieran que no porque se metía muy hasta el fondo hasta que no han visto que inmediatamente salíamos al quite ahí por el centro, no se han calmado.